Hola Alberto Delgado, gracias por la pregunta, por lo que veo eres una persona muy afinada, tienes el oído absoluto, tienes el oído del músico, eres un gran imitador también y cantas muy bien. Aprovechate de todo esto para ser un gran violinista también, si gustas, es importante avanzar con piezas. Lo que tú dices es correcto, hay métodos que sus piezas son bastante lentas o muy fáciles quizás para un adulto, entonces te recomiendo que empieces a ver cosas que te causen alegría. También puedes, si te gustan cantar, puedes hacer con el violín lo que tú estás cantando, por ejemplo puedes explorar cualquier pieza que tú quieras y puedes irla buscando aquí en el violín y eso te va a dar bastante más agilidad también para el instrumento. Entonces sí es importante que hagas cosas que te causen alegría en la música porque en el estudio tiene que haber mucha diversión, mucha alegría porque nos la pasamos mucho tiempo estudiando, a veces tres horas, a veces seis horas, dependiendo de las ganas de la persona y entonces tienes que estar las tres horas divirtiéndose como cuando estás en una fiesta. Por ejemplo, muchas veces me dicen mis alumnos, profe hoy estudié cinco horas y yo les dije ¿y para qué las cuentas? Cuando vas a una fiesta cuentas las horas que te estás divirtiendo, pues no las cuentas, simplemente estás ahí y te diviertes. Entonces no cuenten las horas que estudian porque eso es muy de principiantes. Entonces te recomiendo que te diviertas, canta, canta, canta. Si te gusta cantar, puedes cantar lo que tú quieras. Y vas buscando lo que tú quieras en la música, pero también si sabes leer notas, busca una pieza como de Vivaldi o algo que te cause alegría tocar. Y deseo que tengas mucho éxito con el violín y hasta pronto.